Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre, para esta noche para pejia les coge una Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda Ella quiere mmm, 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 voy a darle mmm, 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 pa' que siente el mmm, 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 y de nuevo el mmm, 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 mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Bueno pues continuamos, mmm, voy a darle mmm Tenemos unos cuantos temas y va a venir nuevamente la participación de la música discoteca En ese sitio y en ese lugar, para, bueno, para la gente que ya goza también de otro tipo de ritmos Yo voy pa' allá, ella quiere que la casuda, ella quiere mmm, 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 voy a darle mmm Vamos a bailar para la gente que nos acompaña, de los temas que, pues pocas veces tocamos en esta cabina de sonido Y hoy los vamos a con placer, para la gente que nos pide algo De la música rica Vamos a bailar para la gente que goza de la música cumbia Una cumbia, una cumbia buena, una cumbia buena, una cumbia buena, ¡sabes! Se llama la cumbia buena, ¡ahueo, ahueo, 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 ahueo Eduardo Jota Y compañeros, anoche, le enviamos un saludo Una cumbia buena Para toda la gente de, de Voz Master Toda la gente de las cámaras, hasta tierra colorado Le enviamos un cordial saludo Y es el compacto número uno Para la familia Santana La nueva organización Gracias por las facilidades Como siempre mis carnales, ¡eh! Báilela, báilela, muchachos Esta cumbia buena, báilela, muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato A toda la gente que nos está tomando fotos Cumbia, esta cumbia buena Nos vamos a encargarle que la suban, ¿va? Cumbia, esta cumbia buena Báilemos la cumbia Y luego ni las vemos Esta cumbia buena Digo, si me están haciendo un calendario, pues chance me llegue en diciembre, ¿va? Esta cumbia buena ¡Ahí va, ahí 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 va, Y el abuelito de los DJs De Voz Máser De Voz Máser Un saludote, muchas gracias Voy por acompañarnos ¿Se hace? Esa cumbia buena Baila en la muchachos Esa cumbia buena Baila en la muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Baila en la cumbia Una cumbia buena Una cumbia poblanita Esa cabina Baila en la cumbia Esa cumbia buena Baila en la cumbia Esa cumbia buena ¿Se va? Y ese es el grupo La Cumbia Sonido Nemesis Ahí va Ándale, tiguito Toda la gente de Killer Beat Su novia Andes Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena a los discos de vinil, la música realmente discoteca, la música que se disfruta en disco de 12 pulgadas a través de DJ Ulises, mi carnal, la gente de Histeria Producciones. Así es que tenemos un temita más. Hoy en el Santana Fez 2017. Buenas noches.